La entrada triunfal de Jesús. En la entrada a la ciudad, mucha gente de la multitud arrojó sus mantos en el suelo, formando una alfombra para que Jesús pasara. Estaban alegres, alababan a Dios con entusiasmo y decían, Alabanza al hijo de David, os sana en las alturas más grandes. Bienaventurado el que viene en nombre del Señor, y es rey de Israel. Hubo un tumulto. Muchos, además de extender sus mantos por donde pasaba Jesús, cortaron ramas de palma y las esparcieron por el camino. Tan pronto como Jesús entró en la ciudad, la conmoción festiva se apoderó de ella. Muchos de los que estaban ahí, no sabían lo que estaba pasando y preguntaban, ¿Quién es este hombre? Y la multitud contestaba, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. A los fariseos no les gustaba nada ver que Jesús era aclamado como un verdadero rey, y que era tan popular entre la gente. Comentaba entre ellos, Nada de esto es real, pero parece que todo el mundo le sigue. Hay muchos seguidores de Jesús, el Salvador, pero también hay muchos que no creen en el Hijo de Dios. ¡Qué lástima!